Las eternas obras de mantenimiento de Seapal, Vallarta, obstruyen y complican la circulación de importantes avenidas de la ciudad, como es el caso de la Avenida México, a la altura del fraccionamiento Jardines del Puerto. A varios veces de haber iniciado la rehabilitación de las redes del drenaje sanitario en esta Avenida México, aún no terminan los trabajos, aunque parte de la maquinaria más aparatosa ya no está ahí, aún sigue el cierre parcial de esta vía. Al parecer, las labores de limpieza de esta tubería ya están terminadas y la maquinaria se retiró, pero partes de esta avenida siguen cerradas con tambos color naranja. También quedan pendientes por terminar dos alcantarillas que se van a colar en concreto, por lo tanto, este espacio frente al Parque de Jardines del Puerto sigue cerrado la circulación. Esos trabajos también son complicación para los ciclistas quienes sufren las consecuencias de tener que ir entre el tráfico peligrosamente, ya que toda esa parte de la ciclovía desapareció al quitar los separadores y simplemente los aventaron hacia cualquier parte o los amontonaron en plena calle donde están siendo destruidos. La falta de supervisión por parte de los encargados de Sepalvallarta para verificar cómo están trabajando las empresas contratadas es fundamental para evitar que trabajen sin cuidado y sin dañar la infraestructura que rodea las áreas donde trabajan. Así, sin supervisión, no se dan cuenta cómo están trabajando, los daños que están causando a la infraestructura urbana y al final se debe obligar que dejen los espacios como estaban antes de empezar a trabajar o todavía mejor. Al terminar, tendrán que realizar una inspección de la zona para que coloquen de nuevo la ciclovía y se evite que los ciclistas circulen por estrecha banqueta entre la gente o por la avenida entre el tráfico. Y por si fuera poco, los automobilistas se estacionan en el área marcada con pintura amarilla, la cual es exclusiva de las bicicletas quienes tienen que rodearlos. Se espera que finalmente Sepalvallarta informe sobre la terminación de las obras tanto en la Avenida México como en Politécnico Nacional, dos vialidades importantes estranguladas por las obras que realizan en la ciudad. Con imágenes de Eliseo Cruz para CPS Noticias, Alberto García.